Solo un suspiro Ese rechazo te sale, ¿verdad? Te sale de que se entrañas porque sabes que ella no lleva tu sangre. Mírala, mírala bien, por favor, dime en qué, en qué se parece a ti. En todo caso, tampoco se parece a Rosendo. Aquí no es el tonto, es tu problema, Ayatu. El realista no tiene que saber. Todo lo que sé. Te prohíbo que le digas una palabra. Mira, eso, eso es lo que más me tiene así. Que seguro está feliz con sus amistades, visitándolas y no piensa en mí. Yo creo que estás exagerando un poco, hija. Ya le dejaste un recado, ¿no? Bueno, deja que te llame. Ya te deseo un poquito más, Florencia, que Damián no se sienta tan seguro de ti. Te voy a hacer caso, papá. Oye, ¿por qué llegaste tan tarde? Llevaba 20 minutos esperándote. Se alargó la junta. ¿Todo bien? Ni se te ocurra acercarte a Lebronio. Él es mi marido y el padre de mi hijo. Y no vaya a ser que se te hayan pegado las malas mañas de tu difunta patrona. No se me preocupe, Toña. Pues si yo no soy como tú. Yo no me ando robando a los hombres ajenos. ¿Cómo? Si sabes muy bien que mi papá no me toma en cuenta para nada. Él no te quiere mencionar esos terrenos porque estaban a nombre de tu mamá. Y entonces... Y entonces, ¿sí? Pues, él no quiere que te inmiscuyas en todos esos rollos. Pero yo creo, yo creo. Y en una de esas, que esos terrenos, pues, puedan ser herencia tuya. Y si es así, puedes disponer de ellos. Bueno, ¿y a ti por qué te interesan tanto esas tierras? Porque me choca tanto descuido. Y yo creo, realmente yo creo, que tu papá podría salir de todos sus problemas económicos si realmente se atreviera a sembrarlas. Mamá, eso no es cierto. Y tú lo sabes mejor que nadie. Mis mejores amigos en este pueblo fueron Gael y Elisa Castañón. Claro. ¿Y los has visto? A Gael todavía no. Pero a Elisa fue la primer persona que vi en la ermita. Me la encontré de casualidad cuando bajé del autobús. Ay, cómo la reconociste hace tantos años de esto. Elisa ya es toda una mujer. Bastante insignificante, por cierto. A mí no me lo pareció. Al contrario. Para serte sincero, nunca me imaginé que Elisa se iba a convertir en una mujer tan bonita, tan atractiva. No, no, no. Ahí tampoco se puede. Necesitamos un lugar más privado. La casita que usted y yo conocemos. Así que... Nos vemos mañana temprano. Ándale, primo, que a ese huacal ya le caben muchos más chiles, ¿no? Sí, patrón. Nos están esperando ahí en la procesadora Santa María. Así que a echarle ganas, muchachos. Vámonos, vámonos. Sí, patrón. Sí, patrón. Amor que duele, amor que mata.